Bienvenidos a su segmento Usted Pregunta, Miguel Román Responde. Puede enviar sus preguntas escritas o mediante una nota de voz a Mandy Guerra en Instagram. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, para el canal de YouTube de Mandy Guerra, aquí una pregunta de Rudy Valerio. Señor Román, soy un seguidor de su hermoso video. Usted tiene mucha experiencia en los gallos de pelea. ¿Cuáles son los resultados de medios en mano? Dígame algo de eso. De este lado, él me pregunta, ¿cuáles son los resultados de medios en mano? Rudy, ¿tú te crees que yo soy un adivino? Rudy, yo te voy a decir la mejor forma de saber los resultados de medios en mano. Cruza dos medios en mano y ahí tú te vas a dar cuenta cuáles son los resultados. Hasta que tú no lo hagas, tú no vas a ver. Por más que yo te lo explique, tú no lo vas a entender. Bueno, aquí hay otra. Adolfo Ibarra Minaya. Buenas noches, señor Román. Dígame si se puede formar una línea de gallos de tío a sobrina devolviéndole la hija sobrina al gallo. Bueno, yo te voy a recomendar una cosa. Mirai Dottom, de Tony Troyano. Un criador norteamericano. Yo te voy a recomendar que tú te leas ese par de tomos. Y ahí todas esas preguntas que tú tienes en la mente, tú te las vas a contestar leyendo. Porque lo que yo te diga es mi criterio personal. Bueno, aquí sí está la pregunta del millón. Esta es de un muchacho apellido Rodríguez. Se la pregunta manda. Señor Mandiguerra. Señor Mandiguerra. ¿Es necesario ir a la valla, que el gallo vaya a la valla para poder padrearlo? Gracias, Chuchi. No sé si ustedes entendieron la pregunta. Que si es necesario que, ¿verdad? Con la katana. Que se haga. Que haga lo que le gusta a la gente y jugarle mucho cuaito. Ustedes saben que estamos en YouTube y no se puede hablar de si esa palabra. Mira. Cuando me interrumpieron le estaba contestando al señor Rodríguez. Una pregunta que le hizo a Mandiguerra. ¿Verdad? Que si es necesario llevarlo a la valla, jugarle mucho cuaito y que... Que gane 5 o 6 desafíos para entonces padrearlo. Si vamos a hablar de República Dominicana y más de la era creativa, el padrote, si no ha ido a la valla, no sirve. ¿Verdad? Si la pregunta es a Miguel Román, yo le digo que no, que no es necesario, que el padrote se trabaja. Y no necesariamente los que tienen mucha victoria son los mejores gallopadres. Pero para que tumba esa teoría de que tiene que ir a la valla, que si yo que yo te voy a poner un ejemplo. El gallo más famoso que ha existido a nivel de América de habla hispana es el famoso mujeriego de Chuito Vela. Ese es el padrote más famoso. ¿Tú sabes por qué ese padrote, Rodríguez, por qué ese padrote fue famoso? Porque él llegó en la era del internet, donde ya la gente estaba viendo las exhibiciones por internet. Y Chuito echaba pocos gallos, pero era ganador. Y eran unos gallos fuera de serie, en fenotipo, estilo de, tú sabes, de combate. Entonces este hombre se hizo, bueno, en la era del internet, nada más se hablaba de él. No vendía, eso le picó a la gente el gusanito de querer tener esos animales. Porque él no vendía, no. Y él sí vendía, lo que pasa es que él vendía caro. Entonces, cuando le preguntan la historia del mujeriego, búscala ahí en YouTube. Un gallito redondito, patica, corta, feo. Bueno, le puso todos los defectos del mundo. Él dijo que si se echaba, que ese no servía ni para jugarlo, ni con 50 pesos en ninguna valla. Bueno, ya tú sabes, yo me imagino. Y la historia está ahí. Se convirtió en el padrote más famoso de Puerto Rico. Que ese es un tema de que se podía alargar demasiado y no quiero entrar en controversia. Entonces, lo que te digo, si es el dominicano, tiene que tener varias victorias. Y tiene que ser un gallo que salió gallo del año o que lo tiene una gente muy famosa. Pero en este caso, en el común de los casos, hay mucha gente que está haciendo sus padrotes. Claro, lo prueban en la casa. Pero no lo castan basado en la pelea. Si no, lo castan basado en la raza y en el trabajo genético que se ha hecho. Lo que hacemos, eso son muy pocos. Pero si no vamos a los que saben, que para mí son los ingleses, después los americanos, los mexicanos, los felipinos, los padrotes se hacen. Si no, llámate al doctor Fabio y pregúntale al doctor que quizá te dé mejor respuesta que yo. O que recuerden que yo expreso lo que yo creo. No lo que es la realidad o lo que es la verdad. Sayonara.